Será aquella alianza material que nos recuerda esa unión invisible que hay de corazón a corazón. Nos equipe ya. Te entrego este anillo como símbolo material de nuestro amor, recordando que hay un hilo invisible de corazón a corazón. Recibe este anillo como símbolo material de mi amor, recordando que hay un hilo transparente de corazón a corazón. Pasan los padrinos de Arras, por favor. Recibe estas arras como símbolo de abundancia y prosperidad que habrá en nuestro hogar, en nuestra familia y en nuestra vida. Yo las recibo en símbolo del cuidado que he de tener para que nuestra familia y en nuestra casa no falte nada. Hecho está. Que el universo nunca deshaga. Estos votos. Que el hombre nunca intervenga para que rompan esos votos, ese amor, pero sobre todo esta unión que aquí y ahora, frente a la gente que los quiere, ustedes mismos por voluntad propia han unido y se han comprometido. Les pido, se tomen muy fuerte de la mano, recordando aquí y ahora este momento. Con la armonía de la noche, la presencia del mar y de este escenario espectacular, les declaro, marido y mujer, que el universo multiplique siempre aquí y ahora este amor. Este amor que no tiene nombre, que no tiene sexo, que no tiene ningún impedimento para ser feliz, multiplicarse, pero sobre todo que invada siempre sus corazones, su vida y su familia. Hecho está. Hecho está. Gracias por ver el video.